Muchachada Eneba tiene los descuentados Yo sé que la película de Borderlands fue un absoluto asco Pero los videojuegos son buenísimos Y Eneba tiene descuentísimos En los videojuegos de Borderlands En el link de la descripción van a encontrar Toda la colección a excelente precio Vayan, disfruten Y saquen de su cabeza esa horrible peli Por dios, que gran idea Como no se me había ocurrido Como ocurrió Muchachada Oye, ¿quién es ese guapo? Mi nombre es Kenk Sean bienvenidos a un epísimo video Algunas cosas increíbles han ocurrido Desde el último que hice Tango Gameworks Sí, es correcto Sí, ¿no? Tango Gameworks revivió entre los muertos Y no solo Junto con Hi-Fi Rush ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¿Estoy soñando? No es cierto Revivió Vamos a hablar de eso Porque son noticias súper importantes También vamos a hablar de algunas adaptaciones ¿Cuáles? Arcane temporada 2 se filtró Filtró entre comillas El guión de la película 2 de FNAF Vamos a hablar de los Hero Shooters Que están, en teoría, volviendo Especialmente con este Deadlock de Steam No esperen el Switch 2 Al menos hasta después Bueno, hasta antes más bien De abril 2025 Vamos a hablar de eso y en muchas noticias más Y más preámbulo Empecemos Y bueno, 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 bueno Comencemos con el karma Bueno, no más que el karma Es el universo rebalanceándose a sí mismo Las fuerzas cósmicas La naturaleza Dios ve todo saber en lo que creas Pero vio la tremenda injusticia De un estudio súper talentoso Que recientemente había ganado múltiples premios Reconocimiento por el juegazo Que fue Hi-Fi Rush Y dijo Es injusto que sea cerrado ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor Ah, bueno Vamos a deshacer ese error Y lo hicieron Porque sorprendentemente revivió De entre los muertos Hi-Fi Rush Ya habrán escuchado Pero bueno, esto fue lo que en su momento dijo Hace un par de días, no más Crafton Ahora, Crafton es la editorial Detrás de PlayerUnknown's Battlegrounds También es la editorial detrás de Callisto Protocol El juego que todo el mundo Detestó porque estaba medio incompleto Inclusive los propios creadores salieron a decir Ah, sí, el juego estaba incompleto Porque Crafton nos obligó a sacarlo así Incompleto Ahora Pero tomémosle esto Tomémosle Ya sé, la verdad Capaz no es el mejor editor de todos Pero tomémosle esto Como una victoria Especialmente por aquellas personas Que fueron despedidas Y que ahora Tienen de nuevo Empleo ¿Cuál fue el comunicado oficial de Crafton? Que están comprando Tango Gameworks Y la IP De Hi-Fi Rush Solo esa IP El resto no No han confirmado ninguna Otra IP Entonces A todos los demás Que creó Tango Gameworks Evil Within Ghostwire Tokyo Etcétera Nada de eso Viene con el estudio Se quedan con Microsoft El hecho de que Actualmente tenemos A Hi-Fi Rush En Game Pass Y toda esa vaina Eso no se modifica Eso queda ahí Eso se queda ahí Han confirmado Entonces, bueno Grandes noticias por un lado Muy bonitas Los momardos Estaban Estaban gold Los momardos Estaban gold Por ahí está uno Que me pasaron Entonces Espero que les vaya bien Al final del día Son un estudio Que fue muy talentoso Hi-Fi Rush Creo que fue un fantástico Videojuego Que bueno Que tengan ahora Una segunda oportunidad Una pena Que dentro de La visión Que tienen para el futuro De Microsoft No estaba Tango Porque era un estudio Sin duda alguna Con un extraordinario No solo talento Sino potencial Y bueno Pues que pena Que ellos dijeron Bueno, si es que No, no está dentro De nuestros planes Y lo terminaron cerrando Crafton lo revive Entonces Es curioso Porque Tango se va Toys for Bob Que también hizo Gran trabajo con Crash Se fue Bueno Les dejaron ser independientes También los no les cerraron Pero Chota Microsoft Hubiera sido chévere Pero tener esos estudios Dentro de su Gran equipo De editores Bueno Ganamos Ganamos el partido Desde hace tiempo Que no ganamos Luego de eso Hablemos del bodrio De Borderlands En su primer fin de semana Recordó 9 millones de dólares En un presupuesto De 100 Bueno Entre 110 y 120 No hace falta decir Que es un masivo fracaso Porque no solo son 120 millones de dólares Que gastan Aparte de eso Gastas unos 80 90 En marketing Estamos hablando De un presupuesto De unos 200 millones De dólares Y en tu primer fin de semana Solo 9 millones De los cuales Ni siquiera todos Van al estudio Una parte se quedan Los cines No me malinterpreten Hasta los cines Se están perdiendo Con Borderlands Porque claro Estás proyectando Una peli Que nadie está yendo a ver Cuando podrías proyectar Cualquier otra cosa También son un negocio Una pena Bueno No he visto la peli Hasta ahora No te metas A temas que no conoces Las críticas Anticipan Que es horrible Los trailers Que ya vi Ciertamente Me adelantaban Eso también Por eso no la fui a ver Porque nada De lo que vi En los trailers Me llamaba la atención Capaz Claptrap Puede estar chévere Porque ese personaje Me encanta De los videojuegos Pero Y ya Un absoluto desastre Sin embargo Buenas noticias hay Con respecto de los Videojuegos Porque Randy Pitchford Salió Vía Twitter A decir Que A ti te gusta Lo que mis amigos Y yo hacemos Con los videojuegos De Borderlands Mucho más Que lo que hicieron Bueno Para resumir Grandes Cineastas De Hollywood Aunque bueno Si hicieron Borderlands No sé si serían Grandes cineastas La verdad Ahora que tenía Un elenco fuerte La peli Si tenía la verdad O sea Tenías a Jimmy Lee Curtis A Kevin Hart Charlize Theron O sea Chuta O sea Se había Se había un elenco fuerte ahí Honestamente Pero el guión Ha sido terrible Cierre su publicación Diciendo que está Súper halagado Y que están trabajando Extra duro Por nosotros En lo que se viene Ahora claro Aquí En vez de Para ti Hizo un juego de palabras Con cuatro Lo que daría A entender Que están trabajando En Borderlands Cuatro Entonces Bueno La mejor de las suertes A Randy Pitchfork La mejor de las suertes Al equipo de Borderlands Y la mejor de las suertes A Gearbox Que bueno Esta peli Va a pasar sin pena Ni gloria No va a afectar La reputación Ni del estudio Ni de Borderlands Ni nada Bueno FNAF 2 Otra peli Que a los superfans Les encantó Creo que el público General quedó como que Está más malita Que normalita Sin embargo Scott Cothon Creador de los videojuegos Mediante su Twitter Compartió algunas cosas Interesantes ¿No? Enche algunos props De la película ¿No? Las cabecitas De algunos de los personajes Chévere Así como también Adelantando Páginas del guión De La segunda Película Entonces Hay una segunda película En camino Y Ojalá Sea buena Más que nada Ojalá que les guste a los fans Que es lo que Creo que más importa Aquí la verdad El CEO De Take 2 Fue cuestionado sobre Call of Duty En Game Pass Y le dijeron Bueno y tú Alguna vez vas a hacer Algo así Y él dijo Ah O sea Entiendo que Meter un juego De ese calibre En un servicio Pues De videojuegos Podría ayudar muchísimo Sin embargo Que No No piensan hacer eso Aunque ellos también tienen su GTA Plus También tienen su propio servicio Y sí Obviamente Obviamente Es una decisión Muy 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 racional La prensa estaba tomándolo esto Como un Un codazo Contra Microsoft No No es un codazo Contra Microsoft Es Para mí Sentido común O sea Microsoft este año Sí Por lo que se comprometieron Públicamente Por lo que habían venido diciendo De que iba a estar Call of Duty Y aún en Game Pass Tenían que meterle Pero no sé En años Que vengan después Porque la verdad Es que El CEO De Take Two Tiene razón En este aspecto O sea Sí El juego La entrada de un juego De ese calibre Puede potenciar Las suscripciones A corto plazo Pero y después Pero y después ¿Qué va a pasar? Entonces Vale la pena Todo el dinero Que vas a perder Por meterle ahí En fin Ya veremos Ya veremos Qué ocurre De todas formas No le tomen Como que está El CEO Criticando a Microsoft O algo así No Simplemente está diciendo En mi modelo de negocio Eso no tiene sentido Con respecto de Arcane Temporada 2 Vía 4chan Y algunos así Foros en el internet Se filtró Capítulos enteros Obviamente no le voy a mostrar Nada aquí Y no es la única serie De hecho También se filtraron De Ranma en medio El remake que se viene Entre otras cosas Netflix afirma Que está trabajando Duramente Para frenar Estas filtraciones De Arcane Nuevamente no es la única Otras como Terminator Zero Dan Dadan Ranma en medio Y otras se filtraron En múltiples foros En línea Entonces Bueno Si están emocionados Por la segunda temporada De Arcane Espero que no terminen Siendo filtrados Bueno Espero que no terminen Siendo spoileados Y esperemos que Pues Estas filtraciones Se controlen Porque a veces A algunas personas Se les arruina la experiencia A mi no Pero Ustedes que opinan Les afectan Este tipo de filtraciones Spoilers Déjenme saber por ahí Recientemente Inicios de agosto Se cumplió Parece mentira Pero 10 años De PT Silent Hill ¿Se acuerdan? Esa demo Gratuita Que salió Para el Playstation 4 De lo que Supuestamente Iba a ser Silent Hills Dirigido por Hideo Kojima Pues bueno Se cumplió 10 años Hideo lo compartió El aniversario Mediante su X Su cuenta de Twitter Chuta Hubiera sido algo Fantástico Creo yo Que pena Que nos perdimos De un gran juego Solo la demo Ya fue icónica Solo la demo Causó ya bastante revuelo Entonces bueno Yo si creo que nos perdimos Algo grande ahí Por otro lado Hablemos de Deadlock Entonces Deadlock Es un hero shooter Aparentemente Oficialmente Le falta Por ser confirmado Por Valve Pero ya lo están jugando En Steam 22 mil personas Mientras hago el video O sea Es increíble Es una cantidad Enorme de personas Según se comenta Steam Bueno Valve Está haciendo que Las personas inviten Los jugadores inviten A otros Usuarios A través Del título Pero de forma privada Antes El mes pasado En julio Había muy pocos jugadores Es en agosto Donde el número Se ha empezado a disparar Inclusive en redes sociales Ya se ha filtrado Gameplays enteros La gente ha dicho Ya pero todo el mundo Está filtrando ¿Por qué? ¿Por qué no voy a mostrar Yo lo mío? Lo que estoy jugando Y sí Hazlo O sea Hazlo Hazlo Fíltralo Bueno este es de Mayork Que está aquí Pero de las últimas semanas Se ha filtrado Un montón de cosas Me parece una muy interesante Campaña de marketing Por parte de Valve Porque mira A estas alturas No confirmar un videojuego Que ya está jugando Tanta persona Y que es más que obvio Que ya se debe empezar A flotar En línea Gameplays Y pues bueno Cinemáticas del videojuego Entonces bueno Me parece curioso Curioso porque justamente Se viene otro hero shooter Que este no creo Que va a ser exitoso Concord De Playstation Que esta es Pues bueno Su roadmap Su mapa de ruta Para los próximos Bueno 12 meses por ahí Bueno 6 meses al menos O sea No está mal Por desgracia Siento yo Este juego va a salir muerto Deadlock Igual tiene competencia muy dura Porque es un género Que se ha vuelto Muy nicho Tienen a Valorant Podrían tener éxito La mejor de las suertes Concord Chuta Es que hay un competidor extra Que creo que Se les puede Muy cuesta arriba Si quiera sobrevivir Bueno Luego de eso Nintendo Switch Emocionados por la sucesora Los desarrolladores Han sido Pues reportados Por la propia Nintendo Que no va a salir Antes De abril 2025 Esto es algo O muy bueno O muy malo Oficialmente Nintendo había dicho Que el sucesor del Switch Iba a salir en este año fiscal O sea El año fiscal de Nintendo Termina en marzo De 2025 Chuta Hablar de 2025 Y ya está la vuelta En la esquina Y la cuestión es Entonces ¿Cuándo va a salir? No sé De acuerdo a una entrevista De Game Industry Ellos dicen Si quizás no va a salir En los primeros 3 meses De 2025 Pero es muy factible Que salga entre abril y mayo Entonces Justo iniciando El siguiente año fiscal De Nintendo Tiene sentido Potenciando Los ingresos Para los próximos 12 meses Y luego de eso Estos son los nuevos títulos Que llegan al Playstation Plus Extra Deluxe Bueno Vamos a ver Entonces Estos son los títulos Que están llegando The Witcher 3 Curioso Curioso Wild Hearts Standard Edition Cult of the Lamb Este era bastante bueno La verdad Ride 5 Watch Dogs 2 Relanzamiento en plus O sea Está volviendo a entrar Sword Art Online Madre mía Naruto Tuboruto Otro Sword Art Online Otro Sword Art Otro Sword Art Madre mía Z, Z, Z Vacation Simulator Para Playstation VR 2 Z, Z, Z Time Splitter Ok Eso está interesante Time Splitter 2 3 Ah bueno Future Perfect Otro más Dios mío Los Sword Art Yo Y los Sword Art Online Ok Y lógicamente Deberían haber hecho Un juego de Sword Art Online Para Playstation VR Pero bueno Eso con respecto De las noticias De el día de hoy Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan De todo lo que hemos hablado aquí No se olviden de suscribir Comentar Activen esa campanita Y nos vemos conmigo En el Siguiente